Respeto Respeto En la calle respeto En mi barrio respeto 800 se respeto El respeto es algo con lo que no se juega Tu quieres tirarme po' poma, prueba, po' ponta La cola y una larga, espera, una larga lista Pa' partas o gaster, no dejo pistas Van de estrellas, se creen artistas Puc chichotas solo son cuentistas Siempre hablando de más Muchas puñaladas dadas por la pala Pero luego a la cara no son na' Tirados en el suelo, luego lloran a mamá Sangrando las penas, aprenden a rezar El rosario en vuestro cuello nos protegerá Salen a la calle, pregunta ahí fuera ¿Cuántos creen en milagros? Está lloviendo flusas porque estamos dando palos O vendiendo gramos en corners Fumando mota, picando roca Aterrando transas, rompiendo bocas Si tu no pagas, eso es lo que toca Lo hago crudo, sin cocina Son hijo de puta, mastiga disciplina Mis enemigos timlan cuando subo a la tarima Y cuando cojo el micro, ellos sangran como un Tampax Oh, no quieren beat Los dejo kill Don't fuck with me Ni los sueñes bitch Esa medalla no es para ti Salte de la zona, deja Melanie Tu dale al play, popopome el bass Dame tres minutos para que tú lo en tu face Respeto En la calle, respeto 800 es respeto Mis homies son respeto, motherfucker Respeto Colme City, respeto Respeto homie Respetalo Respeta esto Respetalo 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 Respeto Si tío Voy a por el oro Ese brillante es mío Así que a paro Ha entrado el 23 del rap machacando tu aro Si has hablao mierda de mi Lo vas a pagar caro Y si eres un MC Para ti tengo un disparo Soy un tiburón en la pecera cuando grabo Si te pánico el técnico come de mi rabo Esas putas solo se sienten bien Cuando no estoy al mando Pero he vuelto capitán del barco y del puerto Resurto Yo he muerto Aunque muchos lo desean Estoy entero Jodero Jodis ir cruzando los dedos Trigors, rap, agapas o verdos Ni su puto barrio estarán a salvo Masacre musical, pipipi ya lo haten Ahora aquí lo parte, ha pasado los 20 Yo puro y sin corte, flow, glass Tapándote la boca pa' que no hables de más Pinchando la válvula se escapa tu gas Dime que vas a hacer Contra mi no podrás Contra mi no podrás Dime que vas a hacer Contra mi no podrás No Dime que vas a hacer En la calle hay respeto Respeto En la calle hay respeto 800 es respeto Mis homies son respeto, motherfucker Respeto Colme City, respeto Respeto homies Homie Respetalo Respetalo Esto Respetalo 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 Yeah Respetalo Respeto Nadie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!